Mr. Pitt analizó el triunfazo peruano ante Uruguay. Emocionante análisis sobre el golazo de Miguel Araujo. Damos iniciada la edición futbolera del día de hoy mis amigos peloteros. Esto es gol viral y así iniciamos. Perú ha derrotado a la Uruguay de Marcelo Bielsa. Eso es todo. Eso es lo más importante. La blanquirroja ha tirado de tesón, corazón y energía para bajarse a aquel equipo que llegaba como favorito al estadio nacional. No es para menos dada su ubicación en la clasificación, con un entrenador envuelto en controversia por las serias acusaciones de maltrato de Luis Suárez. Tan solo se necesitó una cuota importante de valentía para tirarse a la celeste, que sobre el papel empezó con mucha superioridad con respecto al control de la pelota. A decir verdad incluso, poseía una velocidad mayor que se evidenció en muy buenos tramos del primer acto. Desde luego que ese crecimiento se vio favorecido, en parte, por el esperpéntico experimento que dispuso el técnico Jorge Fosati con la selección peruana. A medida que transcurría el lance, uno podía percatarse que dos futbolistas locales estaban atribulados por cumplir funciones ajenas. Oliver Son en la demarcación de volante interior y Alexander Callens en la función de carrilero. En ese apartado, o intento de experimento, falló el flaco. Aún así, Perú pudo mantenerse en pie, entre otras razones, porque su oponente fue perdiendo músculo y se exhibía como uno de los planteles uruguayos más terrenales de los últimos tiempos. Curiosamente, al momento que decaía el juego de los de Bielsa, comenzaba a crecer el fútbol de un Perú aguerrido. Cerca de la conclusión del primer tiempo, el mediocentro Sergio Peña, de los más lúcidos, contó con la oportunidad más clara a partir de un lanzamiento de media distancia bloqueado por el arquero Sergio Rochet, cierre parcial con una actuación más que meritoria. Para el segundo tiempo, a pesar de la incomodidad de Callens y Son en sus puestos de emergencia, Fossati salió con el mismo parado técnico y los mismos protagonistas. Durante el desarrollo hubo varios matices, pero indudablemente un mayor crecimiento de los nuestros en todos los aspectos. Así, a los 54 minutos se dio otra aproximación importante con Peña, aunque su definición apenas arrebató a laridos desde las tribunas. Luego, pasada la hora de juego, Andy Polo también se sumó a la intentona en ataque con un remate controlado, a dos tiempos por el 1 de Uruguay. Ya a esas alturas, la selección peruana era superior, pero faltaba dar ese paso decisivo. De manera que el estratega nacional decidió echar mano de la banca de suplentes dándole entrada a Brian Reina y Piero Quispe en búsqueda de soluciones. Entre medias, los de Bielsa pegaron un buen susto con un disparo duro y rasante de Federico Valverde, cuya peligrosidad fue resuelta por la sobriedad de Pedro Gallese bajo los tres maderos. Ya entrado en el tramo final, exactamente a los 87 minutos, llegó la alegría más grande en la era Fossati, cabezazo imponente, en el centro del área, de Miguel Araujo, por intermedio de un centro loable de Piero Quispe, para vencer a Sergio Rochette y levantar los corazones de todos los peruanos. Momento de felicidad, porque se ganó por primera vez en el proceso mundialista y se abandonó el último lugar. El martes habrá una nueva obligación enfrentando a Brasil en el arranque de la segunda rueda de las clasificatorias con Mebol, pero esa es otra historia. Porque claro, no se pueden perder de estar en el momento, en el momento de la felicidad o en el momento del logro, en el momento del objetivo cumplido. Esto es así, ya estoy acostumbrado, ya estoy curado de eso, ¿no? Ya estoy curado. Para mucha gente que incluso lo satanizó a Fossati, hoy nadie habla del 3-5-2. Hoy los abelotos del fútbol no hablan del 3-5-2. No hablan del 3-5-2. No sirve, no se puede. El futbolista peruano no puede jugar con 3-5-2. No puede jugar bajo ese sistema. Es inconcebible. Nadie dice nada hoy. Hoy escucho y veo varios oportunistas que de esta huevada hacen un negocio, ¿no? Hoy escucho, veo y leo a varios oportunistas, como manda la historia. Como manda la historia. Entonces, resulta que hoy ya nadie habla del 3-5-2. Hoy ya nadie cuestiona que lo mejor que tiene Fossati, y lo comentamos en su momento también, y la gente que nos sigue sabe, lo mejor que tiene el equipo de Fossati es su sistema defensivo. De mitad de canchas adelante es pobre, es pobre, pero Galece con Fossati hace tiempo que no es la figura que fue con Gareca, por ejemplo. Galece se hace el mejor arquero de la historia de selecciones por Gareca. Por Gareca. Con Fossati no es figura todavía, Galece. Con Fossati no es figura, Galece. Con Fossati. Tapaba yo y pasaba lo mismo. Seguramente recién habríamos ganado, pero igual yo no hubiese tenido ninguna atajada sin... con riesgo. Lo que quiero decir es que lo que mejor le funciona a Fossati es su sistema defensivo tan criticado, satanizado, vapuleado, minimizado, ridiculizado y humillado por algunos. O sea, resulta que todos sabemos, en su momento, resulta que había gente que decía puta, puede ser técnico de fútbol, pero yo sé más que él, o sea, en su momento. Esto no quiere decir que ya estamos clasificados. No, 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 no. El camino sigue siendo duro, rudo, rocoso, jodido. Sigue siendo jodido. Pero por fin ganamos. Y como lo dije hoy, en Mande Quien Mande, en Televisión Nacional y Señal Abierta, cuando me dijeron, ¿no? Cuando me dijeron que por qué le podríamos ganar a Uruguay, le dije, le vamos a ganar por qué fútbol. Le vamos a ganar por qué fútbol. Y hice el mismo ejercicio que les hice acá a ustedes. Dentro de lo casi imposible para Perú es Argentina y Brasil. El resto no. Con el resto no. Con el resto se puede ganar, perder, empatar. Se puede. Con Brasil y Argentina casi, casi es... O perder, o a lo sumo un empate. A Uruguay se le ha ganado en peores condiciones. Y el triunfo de hoy es muy parecido al triunfo de Perú ante Uruguay en el Monumental, que también les hablé. Dirigiendo Chemo del Solar. De las peores elecciones, de las elecciones más pobres de los últimos tiempos. Aquella que terminó dirigiendo Chemo del Solar, después de que sacó a todos los del Golfo los Inca. ¿Se acuerdan? También le ganamos a Uruguay y también casi, casi lo sacamos del Mundial. Pero claro, la gente acá tiene esa vaina de... ¿Cómo se llama? De sumarse a lo masivo. Puta, si la mayoría dice que vamos a perder por goleada. Ah, yo también tengo que decir, para no quedar fuera. Ahí vemos la selección. Vamos con la selección. Vamos con la selección. Una vez más agradeciendo a Sergio Arevalo por las fotografías. Hoy estuvo como reportero gráfico para Mr. Pete Channel. Vamos a seguir un poco la página de Mr. Pete Channel para ir creciendo poco a poco. Repito, este programa lo hacemos porque nos agrada hacerlo. Para que vean que las frases seguirán siendo frases. Que no tienen que ver siempre, no tienen que ver siempre, hay excepciones con la realidad. Pero uno puede jugar con tres en el fondo, weón. Puta, ¿a quién se le ocurrió traer a este weón? Terco de mierda. Lo mejor que tiene Fossati es un sistema defensivo, viejo. Es un sistema defensivo. Que puedes perder con Argentina, sí, que puedes perder con Brasil. Sí, no vas a perderlo por el sistema. Lo vas a perder porque son superiores. No vas a perder por el sistema. Con tres o con cuatro o con cinco, también lo puedes perder. ¿Ok? Los tres del fondo, bien, repito, no es un tema menor que hoy de esos tres haya cambiado un nombre. Y el sistema, y los tres, y el sistema defensivo y la defensa siguieron comportándose a gran altura. Bien Abraham, bien Araujo, que duda cabe, además hizo el gol. Y vuelve a Perú, vuelve Perú a anotar con un gol de su defensor. A Colombia le tuvimos que haber ganado y el gol lo había hecho Callens. A Uruguay hoy le ganamos y el gol lo hizo Araujo. No hace sino respaldar, reforzar la versión que nosotros mantenemos y moriremos con esa. Lo mejor que tiene Fossati y la selección es su sistema defensivo. Tal es así que los goleadores están en el fondo. Los goleadores están en el fondo. Los dos goles igualitos. Igualitos. El de Callens y el de Araujo son igualitos. Desde el mismo lugar. Igual es un calco, no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. El despeje de la defensa uruguaya, Zambrano, que se queda en el fondo, tuvo la visión de habilitar, de meter el cambio de orientación para Quispe. Y Quispe metió un buen centro. Quispe metió un buen centro. Para que aparezca Araujo. Le funcionó Quispe a Fossati porque entró ya con una ventaja para él en lo físico en cuanto a lo atrajinado y recorrido. Encontró a un rival ya trajinado, ya recorrido, ya con cansancio en su interior. Y tuvo tiempo y espacio para dominar, manejar la pelota y meter el centro para la aparición de Araujo. No fue un centro a la que chucha. Fue un buen centro. Es uno, un tipo ligero, habilidoso, entrando, faltando 15, y es otro arrancando, donde probablemente hubiese desaparecido. Por lo tanto, hay que darle mérito también a Fossati en la administración de las variantes. En el medio, Callens, sí, claro, si la gente va a juzgarlo como carrilero, no es carrilero. Si la gente va a decir, oye, pero no subió nunca, puti, cuando subió estaba impreciso y metió un centro. Bueno, pero el objetivo de Callens era imponer respeto, imponer respeto en una zona difícil, ¿no? Donde se podía sumar Nandés, donde se podía sumar Federico Valverde. Vaya que jodida esa zona, ¿no? Y Callens cumplió, cumplió, cumplió. No cumplió la medida que le hubiese hecho en el fondo, pero cumplió. Por derecha Polo, cumplió. Cumplió Polo. Hoy necesitaba, bueno, ayer necesitábamos gente obrera, que no brille, que cumpla. El sistema de Fossati necesita que los del fondo brillen, que los del medio cumplan, y que los de arriba retarden. Como Centro Castillo le costó, pero mete y por somatotipo impone condiciones. Impone condiciones, ¿no? Peña terminó jugando bien el primer tiempo, despertó en los últimos minutos, porque al principio Uruguay nos metió en su ritmo, pero nos metió en su ritmo inoperante. De tener la pelota, pero sin hacerle daño a Pedro Gales. Es más, lo más claro de Perú, o lo más claro del primer tiempo, fue el disparo de Peña. Peña terminó encontrando espacios y tiempos en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Entonces, después, Sone, para los que la gente hoy dicen que fue la figura del partido, no. Sone cumplió, cumplió. ¿Tuvo imprecisiones en ataque? Sí. Pero, marcando, o sea, es un tipo que tiene energía, es un tipo que tiene vitalidad, ¿no? Es un tipo que tiene un buen estado físico y cumplió. Fue un apoyo importante para Apolo. Fue un apoyo importante para Apolo. ¿Cuál es la identidad del fútbol peruano? ¿Cuál es la identidad del fútbol peruano? Hoy ganamos jugando a la peruana, pregunta, pregunta por usted. Al fútbol que ustedes están acostumbrados a ver en Perú, hoy lo ganamos así, no. Hoy lo ganamos, lo ganamos a los Fosati. Hoy lo ganamos a los Fosati. Si quieren, a la Uruguaya Antigua. Defendiendo bien, defendiendo bien, y haciendo o convirtiendo, siendo eficaz, en la única o en una de las poquísimas que se te puedan presentar. Y hoy se presentó, hoy se presentaron, Flores tuvo una, no la metió. Peña tuvo otra, por izquierda, que dio la sensación de gol, tampoco la metió. Y apareció Araujo para marcar el 1 a 0. ¿Faltó construir en el medio? No tenemos, viejo. No tenemos. ¿Quién construye en el medio? ¿Quién del plantel construye en el medio? ¿Quién? Ahí me dicen, faltó construir en el medio. Fútbol en el medio. ¿Con quién de este plantel? Por eso es que, por eso es que Fosati intentó, en su momento, recuperar a Cueva. Porque Perú no tiene generadores. No tiene, no lo tiene. Probó con Quispe, insistió con Quispe. Ya está, Quispe quedó demostrado que, desde lo físico, va en desventaja. Así finalizamos con el video del día de hoy. Gracias por vernos y esperamos sus comentarios, mis amigos peloteros.